Desde Fundación Más Familia creemos que la salud ha sido uno de los aspectos que peor ha salido reflejado tras la pandemia que hemos sufrido con la COVID-19. Desde nuestro punto de vista creemos que fomentando y gestionando la conciliación dentro de las organizaciones podemos ayudar a que las personas tengan un mayor bienestar, tengan mayores cuotas de felicidad y esto repercuta en la competitividad de nuestras organizaciones que tan necesario es pero sobre todo creemos una sociedad más justa y más sostenible que es de lo que hoy vamos a poder hablar aquí. La sostenibilidad es importante en todos los ámbitos de nuestra vida. Cada vez tendemos a crear organizaciones más sostenibles, tener vidas más sostenibles y al fin y al cabo conseguir una sociedad más justa y una sociedad más sostenible. Por tanto, desde cualquier ámbito, desde cualquier esquinita, desde cualquier resquicio en el que podamos crear mayores cuotas de sostenibilidad conseguiremos aportar y conseguiremos crear esa sociedad que realmente estamos buscando entre todas las organizaciones que hoy estamos en estas jornadas gracias a la buena labor de corresponsables.